En este canal te invito a reflexionar diversas formas de ver la vida con una mente abierta. ¡Comenzamos! Hackeo mental Hackeo mental es una guía práctica sobre cómo transformar tu mente en sólo 21 días, que es el tiempo requerido para que tu cerebro forme nuevos hábitos y se adapte a los cambios, y te enseña cómo reprogramar tu cerebro para seguir hábitos mejores y más saludables y deshacerte de los patrones de autosabotaje que se interponen en tu camino. La cita favorita de este libro es No puedes obligar a tu mente a dejar de tener pensamientos negativos. Lo que buscamos no es el control mental, sino el entretenimiento mental. Es posible que hayas escuchado a la gente decir que el mayor impedimento que tiene en su vida es, de hecho, tú mismo. ¿Pero qué significa esto realmente? Entre tus sesiones de procrastinación, castigarte sin razón y tus fases de pensamiento excesivo, ¿cuánto trabajas realmente para usar tu cerebro en todo tu potencial? En Hackear tu mente, Sir John Hargraves explica cómo entrenar tu cerebro para sobresalir. El libro te mostrará cómo mantenerse alerta ante nuevas oportunidades y vivir la vida de manera más significativa. Para hacerlo, primero deberás corregir los patrones negativos y las fallas en tus procesos cognitivos. ¿Pero cómo? Vamos a averiguarlo. Y estas son mis tres lecciones favoritas de este libro. Lección número uno, inicia sesión en tu mente como un superusuario y ve más allá del modo de usuario. Lección número dos, entrena tu mente para que se concentre, eliminando las distracciones. Y lección número tres, la imaginación puede proyectarte más en la vida y contribuir a tu felicidad diaria. Ahora exploraremos cada lección en detalle. Lección número uno, nuestra mente es como una computadora, por lo que podemos iniciar y cerrar sesión en cualquier momento. ¿Has oído bien? Nuestra mente es similar a una computadora. Y una vez que comprendas lo que esto significa, hackearlo será más fácil que nunca. Esta divertida asociación es uno de los mejores ejemplos que podemos usar para describir el proceso de metapensamiento. En pocas palabras, significa pensar sobre pensar. ¿Pero qué es eso? Bueno, este concepto implica que nosotros, como humanos, podemos iniciar sesión en nuestras mentes en cualquier momento y permanecer allí como superusuarios. Eso es porque estamos separados de nuestros cerebros, por lo que podemos notar que estamos pensando. Solo trata de cerrar los ojos y obsérvate a ti mismo pensando. Ya estás haciendo metapensamiento ahora. La captura, verás, a medida que aprendas a iniciar sesión en tu mente como un superusuario, en lugar de permanecer allí en el modo de usuario, podrás lograr grandes cosas. La captura, algo al iniciar sesión te atrapa en tu interior, donde los pensamientos se vuelven locos y te pones a pensar demasiado y a cambios de humor. Convertirte en un maestro del pensamiento y el metapensamiento te permite acceder a grandes superpoderes cognitivos. Por ejemplo, podrías tener una tarea importante que hacer, por lo que intentarías iniciar sesión activamente en tu mente y acceder a su base de datos de información, tu cerebro enfocado y todas las herramientas necesarias para completarla. Luego, cierra la sesión. Visualizar este proceso puede ayudarte a aprovechar grandes poderes y hacer las cosas más rápido. Entrena tu mente preguntándole con frecuencia qué estás pensando y observándolo. Luego, usa la conciencia para distinguir entre el pensamiento de tu cerebro y tú mismo, observando y uniéndote cuando necesites hacer algo. Lección número 2 La concentración es una habilidad que debe aprenderse y entrenarse para dominarla por completo. Imagina este escenario. Finalmente estás trabajando en esa tarea que tenías que hacer. De repente aparece una notificación telefónica en tu teléfono. Antes de que te des cuenta, tu revisión de un minuto se convierte en una sesión de procrastinación de una hora en las redes sociales. Y ahora estás demasiado cansado para volver a la tarea. ¿Te suena familiar? Hay dos tipos de atención, voluntaria y reflexiva. Una es cuando tu cerebro dirige el enfoque a una tarea en particular, como leer. El otro está reaccionando a un estímulo externo. Su objetivo es disminuir estos últimos y trabajar en la mejora de la atención voluntaria. ¿Cómo? Al eliminar las distracciones digitales. Al menos durante una hora al día, apaga tu teléfono, radio o televisión y simplemente medita o trabaja en algo productivo. ¿Por qué? Pues porque todo se trata de cómo está conectado el cerebro. No revisar tu notificación emergentemente hace que tu mente sienta que tiene algo que terminar de hacer, lo que a su vez la estresa y crea ansiedad. Para la meditación, comienza por encontrar una posición cómoda, luego cierra los ojos y concéntrate en su patrón de respiración. Si sientes que tu mente comienza a divagar, vuelve a concentrarte en la respiración. Hazlo durante 20 minutos al día y crea un hábito al recompensarse después de completarlo. Configurar una alarma para hacerlo o establecer hitos semanales o mensuales. Aprende a analizar tu mente y tu cuerpo desde el punto de vista de un observador y tu enfoque se fortalecerá. Y la acción número 3. Hay 5 ejercicios de imaginación que puedes probar de inmediato para planificar la realidad de tus sueños. Los estudios muestran que los simples ejercicios de imaginación y las sesiones de ensoñación pueden hacer que las personas sean más felices y más plenas en su vida. Al practicar el pensamiento intencional y detallar la vida que deseas vivir, te estás imaginando un objetivo final, lo que te facilita perseguirlo con las acciones cotidianas. Ya sabes lo que dicen, si no sabes a dónde vas, cualquier camino te llevará allí. La imaginación puede ayudar a resolver este dilema con 5 ejercicios. 1. Imagina que estás insertando un chip de estado de ánimo en tu cerebro, que puedes amplificar una emoción. ¿Qué emoción sería esa? Ese es tu estado de ánimo deseado. 2. Imagina que tienes todo el dinero del mundo, que comprarías con él. Eso es algo por lo que vale la pena trabajar. 3. Imagina un genio que puede hacer realidad cualquier deseo. ¿Cuál sería ese deseo? Lo que sea que pediste es algo que quieres de la vida ahora mismo. 4. Imagina que puedes enriquecer el mundo generando algo nuevo, útil o valioso. Podría ser un descubrimiento de marca, un trabajo de caridad o lo que quieras. ¿Qué sería eso? Y 5. Piensa en cómo te gustaría que tus amigos y familiares te recordaran en tu funeral. Así es como debes tratar de comportarte con quienes te rodean. Es más fácil lograr un objetivo cuando sabes qué resultado es el que quieres. Usa estos 5 ejercicios para establecer tu próximo gran objetivo. Este libro, Hackear la mente, es un libro notable que explica cómo superar las lagunas en tu pensamiento y revertir los patrones negativos en sus procesos cognitivos. Aprenderás a hacer que tu cerebro trabaje a tu favor en lugar de arrastrarlo hacia abajo. Con la combinación correcta de imaginación, técnicas mentales y una actitud positiva, tú también puedes aprovechar tus superpoderes mentales. Y este libro se lo recomendaría a la persona de 25 años que se siente atrapada en su cabeza y quiere encontrar formas de salir de ella y vivir una vida mejor. Se lo recomendaría a la persona de 35 años que sigue atrapada en conductas de autosabotaje y quiere hacerse cargo de su vida. Y también se lo recomendaría al entrenador de vida de 40 años que quiere aprender más formas de mejorar la vida de su clientela dando mejores consejos. ¿Y tú estás dispuesto a hackear tu cerebro? Escríbelo aquí abajo en los comentarios. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en la siguiente reseña del libro. Por favor suscríbete, es muy importante para mí. Dame like, compártelo con todos tus conocidos y nos vemos en la siguiente reseña. Y recuerda que tu voz puede cambiar el mundo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!